Llega el domingo y con él nuestra cita habitual con los mejores juegos anunciados o confirmados para Nintendo Switch durante la última semana. Y las principales compañías parecen seguir con su descanso tras el frenético final de año y la campaña navideña, por lo que daremos especial importancia a los indies y a un lanzamiento sorpresa por parte de Bandai Namco. Como siempre, si quieren recibir una notificación cada vez que publique vídeos como el de hoy, no olviden suscribirse y darle a la campanita. Siéntense, relájense, quédense hasta el final y comenzamos. No teníamos noticias de Bomb Rush Cyber Funk, el heredero espiritual de Jet Set Radio, desde el Indie World que tuvo lugar el pasado mes de agosto. Pero esta semana sus autores nos obsequian con un nuevo trailer en el que se confirman la posibilidad de desplazarnos por la ciudad en skate o BMX. Y es que en esta nueva aventura, que está repleta de acción y grafitis, los jugadores pintan y ejecutan combos a diestro y siniestro para convertirse en el All City King, uno de los mejores grafiteros de una urbe en plena expansión. Desde el pasado jueves se encuentra disponible el iShop Heaven Dust 2, una carta de amor a los juegos de zombies y supervivencia más clásicos en el que se mezclan exploración, acción, gestión de recursos y puzles de lo más enrevesados. Y es que, tras despertarnos en el interior de una cámara criogénica, nos encontraremos en un infierno viviente infestado de zombies del que tendremos que escapar. El juego cuenta con tres niveles de dificultad y dos finales diferentes a lo largo de unas 10 horas de juego. Después de su lanzamiento para PC, en mayo de 2020, los jugadores de Switch finalmente podemos disfrutar de la actualización Journey's End para Terraria. Esta ampliación ofrece nuevas formas de jugar, más de mil elementos nuevos para descubrir y crear, nuevos jefes y mucho más. El contenido anterior también se ha actualizado en términos de equilibrio, calidad gráfica y mecánicas. Y tras haber alcanzado ese objetivo, sus desarrolladores dicen que se centrarán en lograr la paridad de contenido con la versión actual para PC. Y una de las principales razones por las que Gas Tovar, The Witches y of Arcana. Aparece en el vídeo de hoy, es por la canción que acompaña al trailer, que me ha gustado. Estamos ante un juego de plataformas que acaba de terminar una exitosa campaña de financiación en Quick Starter, para el que sus autores dicen haberse inspirado en Mega Man y Wonder Boy, aunque a mí me recuerda mucho más a Shantae. El juego contará con ocho escenarios, dividido en dos fases cada uno, con su correspondiente jefe final. Por supuesto, nuestra protagonista irá ganando habilidades a medida que avance por el juego y vaya derrotando a dichos jefes. ¡Suscríbete! 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 y no me hagan bromitas con el nombre porque se pronuncia así y de hecho por esta razón cuando esta recreativa salió en los Estados Unidos le cambiaron el nombre pues bueno, como iba diciendo SexX es uno de los matamarcianos más desconocidos de Konami y que ahora podemos revivir gracias a la serie Arcade Archive su desarrollo es una mezcla de clásicos como Gradius y R-Type pues combina el sistema de armas actualizables del primero con la cápsula desacoplable que acompaña a la nave principal del segundo como curiosidad comentarles que cuando este título fue lanzado hace unas décadas sufrió algunos cambios al salir de Japón no solamente el nombre anteriormente mencionado sino cambios dirigidos a simplificar el sistema de armas e incluso cambiando ligeramente los patrones de movimiento de algunos enemigos que es posible que se vayan a la nave principal alrededor de Attack of Titan 2. Suelen ser buenas. Es verdad que la afición que tengamos por la serie original determina en gran medida el grado de satisfacción que el juego puede darnos. Por una parte, los combates son originales, rápidos, frenéticos y extenuantes. Y por otro, pueden llegar a ser repetitivos si la cámara no es todo lo precisa que debiera. En cualquier caso, a partir de ahora, podemos disipar nuestras dudas porque ya se encuentra disponible en la Shop una demo del juego con la que podremos comprobar si se ajustan nuestras expectativas. Bandai Namco nos ha sorprendido esta semana con un lanzamiento sorpresa. Y se trata de un juego tremendamente peculiar, pues Replica, el clásico pasatiempo de Busca las diferencias, con 20 variaciones diferentes de esta mecánica, 500 ilustraciones y 10.000 puzles con los que estimular el hemisferio derecho de nuestros cerebros. Además, incluye un modo PARTIC operativo donde podremos colaborar para encontrar las diferencias lo más rápidamente posible. Y de esta manera damos por finalizado nuestro Domingo Direct del día de hoy. Un repaso a los juegos más interesantes anunciados para Nintendo Switch durante la última semana. Si les ha gustado y quieren ayudar al canal, no olviden suscribirse, darle a la campanita, compartir el video en sus redes sociales o dejar su like y un comentario. ¡Hasta la próxima!